¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vaya cara que tengo. Me voy a afeitar... Madre mía. Acabo de entrenar. Estoy grabando la intro después de haber entrenado, ¿vale? No me estoy haciendo el reto de los burpees en este vídeo. ¿Vale? Seguiremos yo creo que mañana. Así que nada, este vídeo es de entrenamiento y espero que os guste. Así que dejad un pedazo de like, una suscripción y dentro vídeo. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!